Primera ronda de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia. Ha llegado la hora de que los pilotos demuestren lo que valen en la pista. Esta es una buena oportunidad para que los pilotos se aprendan el tratado, conozcan mejor el coche y pulan esas pequeñas dificultades que surgen cuando los equipos reúnen estos vehículos en el circuito. Bueno, David, ¿por qué no nos comentas a grandes rasgos lo que los pilotos afrontarán en estas sesiones? Diría que la principal responsabilidad de los pilotos durante los entrenamientos libres es reunir datos con fines correlativos para permitir a los ingenieros contrastar datos reales con los de simulaciones. En segundo lugar, todo piloto necesita actualizarse de cara a un circuito que tal vez no haya recorrido en todo un año, un factor que muchas veces pasa desapercibido. Y por último, toca centrarse en los detalles de la configuración del coche y el desgaste de los neumáticos. Aquí es fundamental tener buena relación con tu ingeniero de carreras para que realice al coche los ajustes adecuados en el momento preciso y en último término, lograr el rendimiento esperado. Hay varios programas que seguir durante estos entrenamientos libres. Puedes consultar los detalles en el monitor. Permiten obtener buenos datos para la carrera y los equipos de fábrica, así que merece la pena realizarlos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Vale, solo quiero recordarte que elegí desatépera con algunos neumáticos y que puedes hacerlo en el panel del B. ¡Suscríbete! 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 Te has visto primero con esa vuelta. Metemos que no tenemos esa información. De momento no tenemos información sobre lo que nos pides. Vas en primera posición, repito, primera posición. Recibido, te esperamos en el pit al final de esta vuelta. ¡Gracias por ver el video! 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 Aquí puedes ver los detalles pertinentes sobre tu contrato actual Por un lado, están los objetivos y las bonificaciones que hemos negociado con la escudería Por otro lado, tienes información sobre la opinión que tienen de ti en el paddock tu reputación con la escudería actual y tu valor general para ellos que es una combinación de estos elementos Hacer rivalidades es un modo estupendo de ganarse el respeto de tu equipo y en el paddock lo que facilita las cosas para negociar contratos favorables El principal rival de todo piloto es su compañero de equipo pero puedes elegir también a otros Cuanto más duro sea un rival de la selección elegible más respeto podrás ganar o perder dependiendo del resultado buen rato Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Primer puesto, vamos a por el podio! ¡Suscríbete al canal! 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 1 acelera, hay que calentar las ruedas 1 acelera, hay que calentar las ruedas 1 acelera, hay que calentar las ruedas 2 acelera, hay que calentar las ruedas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, despejado. Gracias. 22,5 segundos. Gracias. Gracias. Quedan unas 5 vueltas de combustible. Gracias. 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 ¿Tú? Acaba así las carreras y las revisiones de tu contrato serán al alza. Venga, a por más. Hemos recibido invitaciones a nuevos eventos históricos. Puedes elegir si participar o no antes de este fin de semana. Gracias.